Durante mucho tiempo fantaseé con lo que pudo ser entre tú y yo. Hoy, por fin me di cuenta que solo vives en mi cabeza, en mi recuerdo tal vez. Es complicado el poder continuar amando a alguien que no existe, que solo he imaginado, y que sigo sin saber en realidad cómo es. Muchas veces me has dicho que no quieres tener una relación conmigo. Lo entiendo. Son demasiadas cosas las que implica involucrarte conmigo. Sin embargo, tal vez siendo demasiado egoísta, quise continuar a tu lado, aunque sea como amigos, verte crecer y ser feliz, pero de cerca. Debo entender que de cerca ya no es posible. Un día te dije que al menos uno de los dos merecía ser feliz. ¿Y sabes? Me da mucho gusto saber que fuiste tú quien encontraste una pareja a la cual amas y con quien eres feliz. Me da gusto que hayas emprendido el vuelo, aunque hayas ido sin mí. Como un día te lo dije, solamente el tiempo te dirá cuánto te amo.